¡Argentina! ¡The Unified Middle Wing Champion of the World! ¡Sergio Maravilla Martínez! ¡Sergio Maravilla Martínez! ¡Sergio Maravilla Martínez! ¡Hoy en Fila 1! ¡Sergio Maravilla Martínez! 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 Claro, claro. Llevo 20 años boxeando. Por fin, digamos, se abren las puertas como para poder hacer otra cosa más, que el público pueda ver que yo tengo la versatilidad, o que por lo menos lo intento. Y tengo la desfachateza, la locura de meterme en un escenario y de actuar frente a mucha gente, captar su atención y hacerlos recorrer un viaje en el que también se van a emocionar. O sea que es algo fuera de lo deportivo que no tiene nada que ver con lo boxístico y que está muy bueno también. Es toda una aventura. También tiene que ver con esta vida que nosotros conocimos de Maravilla Martínez. Se me ocurre, vos estás relatando y siempre tenés muy presente el público. Quienes te seguimos desde el plano deportivo, ahora en esta metamorfosis o en esta nueva incursión arriba de las tablas, siempre tenés muy presente el público. Como boxeador lo hacías. Y la parte del show también. Claro, claro, lógico. El público, si estoy boxeando, también voy a ganar dinero. Es decir, yo intento hacerla, cuando hago algo a nivel profesional, como el boxeo, por ejemplo, está el dinero por medio, no es un trabajo y lo hago por dinero. Pero también lo hago, además de por dinero, lo hago para ofrecer un gran espectáculo o lo mejor que puedo dar yo de mí para que el espectáculo sea bueno. Bueno, y siempre que el público sea, quede conforme, siempre que el público esté contento, yo voy a tener más posibilidades de presentarme más veces, de combatir, de boxear, de disputar más títulos, porque hasta la propia opinión pública puede pedir y exigir a veces a la televisión o a las entidades que yo esté disputando un torneo, un campeonato, mejor dicho. Pasó eso en la pelea en Argentina. La esperaste mucho, la deseaste, casi como que también la fuiste amasando, porque tus presentaciones fueras del país siempre había un maravilla que decía cualquier cosa por pelear en mi país. No se te dio en River, se te dio en Vélez, pero en definitiva también tiene que ver con esto, con este proceso que llevabas adelante. Claro, claro. Tiene que ver con eso de cómo querer exponerse. Yo estaba diciendo, digamos, internamente decía, o hablaba con mi equipo a veces, yo es increíble, en Estados Unidos tengo una bastante buena popularidad, en México tengo gran popularidad, y en mi país no lo tengo. Digo, ¿cómo es eso? Vamos a tratar de luchar y todos juntos con mi equipo para poder llegar a Argentina y poder ofrecer el combate, que vean que en el mundo, dando vueltas por el mundo, hay un argentino más que se está matando ahí afuera por hacer algo bueno y siempre envuelto en la bandera argentina. Entonces fue un buen logro el haber venido a Vélez, fue un logro espectacular. Algo como aquí con 50.000 personas, 50 o 40.000, de igual, es lo mismo. Muy pocas veces se hizo, de hecho solo hay un registro de algo similar, que fue en 1922 o 1923, con el famoso Justo Suárez, el torito matadero. Pero en esa época, después no se habló más de un estadio así. Y haberlo logrado en esta época de internet y en esta época en la que la gente no se quiere mover de casa porque por televisión tenemos todo, haberlo logrado fue todo un éxito. Respecto a tu carrera, ¿ya es una vuelta de página? ¿Subirte al escenario es cerrar la etapa del boxeo o todavía estás madurando esa decisión? Todavía lo estoy madurando, tengo que hablar tranquilo con mi madre, más que nada, explicarle a ella algunas cosas, charlar conmigo. ¿Pero qué le tenés que explicar? Porque las madres comunes y corrientes, ¿qué se preocupa? Que no me golpeen al nene, que no te hagas daño principalmente. Me contaba la mamá de Diego Maradona, que él con la mamá tenía esa relación tan cercana y decía, ¿qué pedía tu mamá? No, mi mamá prendía una vela, una estampita, que Diego no se lastime. ¿Y qué pide la mamá de Sergio? Lo mismo. Cosas que esto, lo que pasa es que es boxeo. Entonces es un poquito más comprometido y más complicado. Pero lo que yo puedo hablar con mi madre y explicarle algunas cosas es, fíjese que todos estos años desde que empecé a boxear, la trae todo gusto a mi madre. Fíjese que desde que empecé a boxear lo único que hago es perseguir un sueño. Haya un nuevo golpe. Los golpes son circunstanciales, están ahí en medio. Yo trato de esquivarlos. Más que nada es eso, para dejarlo en claro. Que es algo que tengo que recordarle siempre a mi madre. ¿Tenés ganas de más vos? No lo sé. Tengo ganas de tener en claro qué es lo que quiero con el boxeo y todavía no lo tengo en claro. Entonces cuando lo tenga en claro, de aquí a pocas semanas, de aquí a pocas semanas digo porque tengo unos resultados médicos que me están esperando en Madrid, otros en Nueva York. Y una vez que tenga todos los resultados, vamos a estudiar bien. Y diré, bueno, si hay posibilidad de hacer algo más, lo haré. Siempre que haga las cosas bien. No quiero hacer las cosas mal. Entonces, vamos a ver qué pasa. Este bloque es auspiciado por Coca-Cola y su nueva mini-lata para disfrutar en grande. ¿Te perdiste el programa? ¿No lo viste? Busca en Facebook la fanpage de Fila 1. Dale me gusta y reviví el recital, la obra de teatro y el show que viste el fin de semana. Gracias. 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 Gracias.